La estabilidad en el precio de los combustibles y el gas licuado genera oportunidades de recuperación para el sector panificación, explican dirigentes. Es decir, sí nos ayuda mucho porque el combustible es el talón de Aquiles, tanto para transportar materias primas como para transportar productos terminados. Entonces yo creo que en buena hora pues el gobierno ha dado un subsidio, prácticamente vamos para dos meses. Que sea tan directo a todos los empresarios, micro, los que transportamos productos para todo el mundo. Prácticamente el combustible ha sido de cierta manera un problema, pero gracias a Dios estamos respirando no solo en el combustible, el gas butano también, que también nosotros lo utilizamos mucho. Que nosotros, por ejemplo, las materias primas pueden estar bastante estables. Los combustibles creo que van para dos meses, eso es importantísimo. Esperamos que sigan así manteniéndose, somos desde el Centro de América el país más estable en los combustibles. Entonces yo creo que no hay justificación para que el Día de las Madres no compartamos el queque el 30 de mayo con nuestras abuelitas, con nuestras mamás, en la familia. Que es lo que nosotros pues pretendemos que nuestros consumidores consuman lo nuestro nacional. Pero sí, todo el sector está bien metido para presentar muchas ofertas, precios estables, precios de todos los tamaños, hay mucha variedad de pastelería, hay mucho desarrollo. Con tiempo se hicieron capacitaciones, así que creo que solo esperamos ese 29 y 30 de mayo para que las mamás compartan ese queque con las mamás. Por otro lado, se preparan para la celebración del Día de la Madre, aprovechando el extendido fin de semana. Bueno, las expectativas son muy buenas, ¿verdad? Por la víspera. Creemos yo que, además que el Día de la Madre se ha decretado a su entorno nacional, entonces con mucha más razón, ¿verdad? Todos los sectores, los emprendedores, los micro y los medianos empresarios están, parecería, preparados para poder, ¿cómo se llama?, hacer este desarrollo de la industria planificadora. Marcos Medina, Noticias 12.